Definitivamente Nueva York es símbolo de diseño, estilo y moda, por eso la compañía Tecno Mobile China escogió a esta ciudad para el lanzamiento de su nuevo celular, el Camon 19. Al evento fuimos invitados varios periodistas latinoamericanos para conocer lo nuevo que trae la marca, que nos dejó con un muy buen sabor. Pudimos disfrutar de la Gran Manzana y sus diferentes atractivos, entre los que se cuentan Times Square, el Bryan Park, los rascacielos y por supuesto ese pulmón verde que se llama Central Park. Luego participamos en el evento, que fue sobrio, elegante, exclusivo, en el piso 65 del que es uno de los sitios más visitados en la Gran Manzana, el Rockefeller Center. A mí personalmente lo que más me gustó fue ver una empresa china que tiene un objetivo claro de ofrecer tecnología de vanguardia a precios realmente accesibles para estratos sociales más bajos y eso ayuda a disminuir la brecha digital. Y con este flexible modo de negocio estamos garantizados comparando con otras marcas, así que ya es bastante favorable para todo tipo de personas, así que lo que vamos a seguir haciendo es que una parte es posible alianza con el tipo de empresa que pueda favorecer dar un paso más a las personas que consigue un poco más flexivo en precio o en crédito alianza con ese tipo de empresa. Lo otro es que seguimos desarrollando, conociendo este mercado y mejor modo de negocio que podemos hacer para garantizar que siempre que la distancia con consumidor, con la marca sea un poco más corta. En el evento también estuvieron presentes varios influenciadores que compartieron su experiencia en el uso del equipo. Al día siguiente del evento salimos por Nueva York a hacerles varias pruebas al celular, con énfasis en la cámara. Ese recorrido nos llevó por Central Park, el 911 Memorial en la zona cero y también fuimos a Battery Park al frente de las Tatuas de la Libertad. La serie 19 de Tecno Camon ganó recientemente el premio IF-F Design, uno de los más reconocidos en el planeta en lo relacionado con el diseño y fue gracias a su bisel increíblemente delgado, así como la forma del doble anillo y la triple cámara. Uno de los puntos fuertes de este móvil es lo relacionado con fotografía que se hace en la noche y en general el registro de imágenes en condiciones de poca luz. Para ello el Camon 19 cuenta con una tecnología de fotografía de retrato nocturno brillante de 64 megapíxeles. Para reforzar que es un equipo accesible para todos los presupuestos hay que contar que se distribuye en Latinoamérica por un valor de 280 dólares para la versión básica y 320 dólares para el modelo que incorpora conectividad 5G. En síntesis, los usuarios pueden tener imágenes más claras, vívidas y naturales con su primera cámara principal de 64 megapíxeles y un objetivo RGBW co-desarrollado con la firma Samsung. Más información www.youtube.com